Música Y me dice que hace 60 años que vive acá Si, claro, dice que yo tenía 3 años y tengo 66 Yo vivo en la tumba Y a todas las licheras allá abajo Claro, si Y las tumbas que están atrás de su casa De Saboredo, me dijo Hay tal viejo Saboredo Y la vieja mujer Y hay un viejo Pablo Racedo Que no tenía nada que ver con ellos Y la bisagüera mía Rosa Valdeneiro Estaba abajo de tierra y colisionó la tumba Cuatro más altas Y me dice que siguiendo por esa calle Están las tumbas más antiguas Ah, ya está ¿Cómo? ¿Es bajando el...? ¿Hay que bajar la calle ahí? Se va por esta calle Allá arriba hay una boca acá Que hay una esbrota Usted ve una como que va para Mellizo Ajá Ajá Bueno, ahí... Ahí es Silirita En vez de ir a buscar la botarita Para Y en una palma que hay Viene la cruz que está en una capilla Verán Ah, hay una capilla Entonces se ve que... Ya... No sé ¿Qué toma que aquello va? ¿Y de qué familia será? En la calle ¿De qué familia será el panteón? Ah, bueno... De la familia De la familia De la familia Porque está en el desayuno Pero muerto De tu calibro De tu guardia Lo que no te cae Bueno, y que... ¿Hay una estatua adelante? ¿Una virgen? No, ese... ¿Esta es otra madre? ¿Esa es otra? Ese también Ah, entonces esa que me dijo No la conozco Ahí Yo trabajé ahí Eso está en la esquinita Pero está mensurado Para cementerio No la conozco No la conozco